Hola, soy Natalia Reaza y en la nota de hoy hablaremos sobre lo que más nos gusta en nuestro liceo. ¡Vamos con la nota! ¿Qué te gusta del liceo? Lo que más me gusta del liceo es el compañerismo que hay en el aula, el apoyo mutuo que nos damos. También me gusta el trato de los profesores que nos dan al brindarnos su apoyo. Lo que más me gusta del liceo es el incentivo que nos dan los profesores hacia las artes, ya que creo que las artes es algo muy importante en la vida de los jóvenes. Y otra cosa que también me gusta harto son los perros que andan a veces por ahí. Los talleres porque hay muchas diversidades para todo tipo de gustos de los alumnos y además la amistad que hay entre compañeros, que todos se llevan bien, que todos nos ayudamos. Lo que me gusta es la sala de computación, porque ahí puedes pasar el rato con tus amigos jugando o haciendo cosas por internet. Y otra cosa sería la cancha, porque ahí es donde se hacen la mayoría de actos, uno puede jugar a voleibol, tenis de mesa, a varias cosas. Lo que más me gusta del liceo son los actos, son los talleres, porque son interesantes y los profes enseñan bien y son buenas. ¿Qué te gusta del liceo? Lo que me gusta del liceo son los murales que tienen, porque los alumnos pueden expresar o desestresarse con todo eso a través del arte. Y también la cercanía al metro que tiene, porque hay alumnos que viven muy lejos y lo único que pueden tomar el metro a veces, y les resulta mucho más accesible. Bueno, me gustó la multiculturalidad, porque incluye a todas las nacionalidades del continente latinoamericano, y todos nos unimos y somos compañeros como uno, como iguales. Y los profesores de este P, porque son simpáticos, amables y explican muy bien. Bueno, a mí lo que me gusta es que tengo la cercanía del metro, ya que puedo llegar a mi casa solamente en cinco minutos. Y antes me demoraba 15, 20 minutos en esperar la micro. También me gusta como mi profe jefe me hace las clases y es súper buena onda, explica bien. Lo que me gusta del liceo es el reciclaje, porque así ayuda a que todo el colegio esté más limpio. Y también los profesores, porque enseñan muy bien y son muy divertidos. Me gusta la limpieza, porque es agradable vivir en un ambiente limpio, y si está sucio es como contaminar el ambiente. Y también me gusta el área verde, porque ahí me puedo estirar, sentar, puedo hacer cualquier cosa. La seguridad, porque siempre cuando hay un altercado o problema, siempre los inspectores vienen a solucionarlo. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado. Soy Camila Gómez, hasta la próxima.